¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Viste? Estamos acá en un nuevo, rico, subulento, excitante video... Bueno, gente, como vieron el título ahí en la miniatura, en realidad no sé cómo lo voy a poner. No sé cómo ponerle algo relacionado al de Heroico, seguramente, y un hacker, porque de eso te trata el video. O sea, estaba una partida de llegar a Heroico, la grabé y prácticamente salí como Alberto. Pero bueno, se van a dar cuenta de lo que dice, así que no hace falta mucha explicación. Prácticamente estaba por llegar Heroico y ahí un puto hacker, no sé qué tenía. Tenía el hack de ver a través de paredes, claramente se va a notar, se nota demasiado, se van a dar cuenta igual. Y creo que es el único hack que tenía y autopuntado prácticamente, porque ya se van a dar cuenta al final de lo que hablo. Es un asco total. Como yo les dije mil veces a ustedes, yo no gastaría plata en este juego si no fuese porque soy youtuber, entre comillas. Simplemente gasto para tener cada vez más ropa y que ustedes puedan disfrutar de distintas vestimentas, por así decirlo. Y que quede mucho más fachero, o cambiar de ropa que a ustedes también les gusta demasiado, que combine. Así que bueno guachos, si ustedes tienen posibilidad de cargar diamantes, no lo hagan, lo recomiendo. Es una garcha, o sea, miren el mantenimiento que tiene esta clase de juegos. Como que no da, ¿no? Como que no da. Pero bueno, esta partida es bastante indignante, así que espero que no se enojen mucho. Por ahí sí, espero que no sientan lo que yo sentí, porque en ese momento sentí un odio. Es más, les soy sincero, el video lo dejé grabando solo, en realidad yo me fui. Así que bueno gente, yo ya vi el video en sí, ya lo vi, pero si no lo hubiese visto el video después de haberlo grabado, no me hubiese dado cuenta de todas las kills que se hizo, tampoco fueron tantas. Tenía auto apuntado encima que veía a través de las paredes. Nah, 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 un manco total. También queda aclarar, como les dije que yo me había ido, así que este video va a ser comentado por encima. O sea, en este momento lo voy a comentar para que vean un poco de cómo salía esto. Porque si no, si lo veo con sonido o una música de fondo y viendo el hacker va a quedar muy aburrido. Pero bueno gente, sin nada más que agregar, los dejo con el video. Bueno gente, al fin, después de haber explicado todo por las dudas, aclaré un montón de cosas. Vamos directamente a la partida, acá como ven estoy recién, recién, recién tirándome del avión. Y ya, muriendo gente, mierda que mueren más rápido que el gordo Sony, bacho, eh. Bueno, ahí estoy abriendo el paracaídas, ya por fin. Uf, vamos a caer por acá cerca de Marbleworks o como poranga le digan a ustedes. Yo le digo así, lo lamento gente, lo lamento. Yo hablo pelotudamente pelotudo, soy crazy, no se puede esperar más que eso. Y estamos encima con el panda Sony ahí cayendo. Si se ve el pandita ahí, se ve joder, hermoso. Estamos cayendo por acá cerca de los remolques. Y vi que cayó uno cerca mío, no sé si lo van a ver en un rato. A ver, ahí le damos un cortecito. Pasamos directamente y justamente, si no lo vieron, lo vieron ahora que me disparó. Vamos a apuntarla acá con el Mickey 8. Vamos, vamos. Dale crazy, dale crazy, dale crazy, ¿lo viste? ¿Lo viste? Quizás me la cabeza y te le reventa la cabeza, ¿no? Sí, ahí está, dale. ¡Sí! La cabeza. Uy, cámara rápida, cámara rápida. Esto cabe aclarar que lo tengo ya editado hace rato. Justamente por eso digo cámara rápida, porque ya tengo todo listo. No más estoy dando el sonido por alto y nada más. O sea, por encima. Acá estamos looteando de a poquito. Muy de a poquito conseguimos una steel bien piola. Conseguimos un chaleco y un casco. Directamente pasamos a seguir looteando. Porque si viene un enfrentamiento. Bueno, en realidad no sabía que se venía, pero sabía que iba a enfrentarme contra alguien. Porque siempre cae gente por ahí cerca de donde estoy ahora. Seguía por acá looteando cerca de los... ¡Uh! Ahí se vio acción. Ahí estamos. Uy, pasamos directamente a la acción. Donde estaba el hijo de su madre. El hacker. Justamente por eso el título. Por eso la miniatura. Por este heel que está bajando. Yo no sabía que era hacker, sinceramente. Yo pensé que era una persona normal. Así que esperé a que se done un poquito. Esperé a que se done un poquito. Y ahí lo hizo. Lo hizo. Se donó. Ven, ahí lo vieron quietito. Lo vieron quietito. Yo le estaba fichando y... ¡Uh! A la cabeza. Miren, justamente ahí le bajé el brillo. Yo pensé que había dejado de grabar. Como dije al principio. Yo pensé que esto no se estaba grabando. O sea, yo me fui. Directamente le bajé el brillo. Y le apagué la grabación. Ven, ahí está. Tiki, ahí flayé que la apagué. Antes había que bajar el brillo. Ahí la quise apagar. Y el parecido no se apagó. Me fui. Y después un rato volví. Acá como ven está looteando por acá. Si tiene el M60. Tiene armas buenas en sí. Tiene muy buenas armas. No sé si tiene skins de velocidad o algo. Porque como saben uso los gráficos bajos cuando juego normalmente. Porque tengo una mierda de celular. Acá como ven lo reporté claramente. Lo mínimo que se merecía un reporte. Ariel Dark. Un hijo de su pinche madre. Bueno, acá está looteando. Ven. Ven desde ahí como le apunta. Ven desde ahí como le apunta a lo lejos. Miren como le apunta atrás de todo. Recién estaba en otra casa y le apuntaba. Miren ahí. Tiki, tiki. Sé que no tiene disparo a la cabeza. Como se dieron cuenta. Pero vieron eso. Lo terminó de matar y estando cerca del barril. Miren como se fue el auto apuntado para el otro lugar de los hangares. Ven. Ahí está. Ven. Ahí está. Ven el hijo de su madre corriendo. Claramente sí. Ahí ven que la apunta le dispara pensando que está adelante de la pared. Pero no. Claramente está detrás. Ahí le explotó el barril. No sé cómo. O lo hará explotó del otro supongo. Pero... Ven. Mira cómo lo sigue. Mira cómo lo sigue. Mirá el seguimiento. No, 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 no. Qué asco. Qué asco. Wey. Lloremos. Mirá eso. Lo va a terminar de matar. Lo termina 25-25. Está muy tocado. Espero que no se asome el otro. Espero que no se asome el otro. Por favor. No te asome. Por favor. Rezale a Jesús para que no te vas. Se le fue el auto apuntado de vuelta. Se le fue el auto apuntado de vuelta para los hangares de la izquierda. Es un asco. Yo les dije. No sé si lo dije al final o al principio del video. Igual ya lo van a escuchar o ya lo escucharon. Que tiene el auto apuntado, guacho. Vean cómo se le va el auto apuntado. Y encima ve atrás de las paredes. Miren, miren. Ahí está atrás de la pared. Ah, no. No está atrás de la pared. Ahí. Ahora sí. Ahora sí. Pero miren. Si no me creen por ahora de que ve atrás de las paredes. Fíjense lo que se viene. Es un tremendo asco. Asco. Van a querer vomitar sangre, boludo. Y eso que no se puede. Mirá. Ahí está looteando de a poquito el hijo de puta. Siempre lootea. O sea, con hacks. Sí o tenga o no tenga. Va a lootear. Ahí ven. Le va directamente. Y le salta. Y bueno. Con esto puede ser que no sea demasiada evidencia. Puede ser que en Crazy por ahí no tiene apuntado. Directamente lo habrá encontrado. Sí. La pija. La pija, hijo de puta. Mirá ahora lo que sí viene. Mirá. Ahí apuntó. Mirá. Está en cámara rápida. Pero cuando lo ponga en cámara lenta. Se van a dar cuenta como el autopuntado es tan autopuntado. Que dispara, apunta a un lugar. Y cuando está justamente apuntando. Perdón que me equivoque. Esto no lo voy a poder editar. Porque lo estoy haciendo en tiempo real. Justo con el tema de la capturadora. ¿Ven eso? ¿Ven eso? Se le fue muy súper, súper rápido. Una vuelta 160. 180. Para apuntarle al que tenía atrás. Y miren ahí. Está bien que tiene a Moco. Pero ya se le acabó. Se le acabó el tema de Moco, ¿no? Miren eso. Pareciera que tiene Moco permanente. Ahí directamente se le va autopuntado para atrás. O sea, justamente donde está matando a este. Y claramente le da un headshot. Hijo de su pinche madre. Pero bueno. Miren eso. Miren. Está dentro del hangar. Mirá. No, no, no. Es que esto me produce un asco. Un cáncer cacal. Mirá. No, 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 no. Y no le pega. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta por qué el título? ¿Por qué la miniatura? Es un manco de mierda este Ariel. Ariel, jabón en polvo y la concha de tu madre. Y encima, miren. Ahí se quedó bugueada. Suy longo. No sé si era por tema de hacks. Ahí que se le queda bugueado. Pero bueno. Ahí sigue nadando. Hace la suya. Típico hacker. Hijo de su madre. Se recorre el mapa matando gente con el auto apuntado. Aunque nunca vi un hacker que tenga auto apuntado como este. O que vea a través de las paredes. Los que veía siempre. Que ustedes supongo que lo ven generalmente. Son los del auto. Que había hack del auto antes. Y también estaba el tema de... ¿Cómo se llama este? De... Ay. De meterse adentro de las piedras. Entonces. No estaba acostumbrado a esto. Así que vean. Mira eso. Mira esto ahora. Mira, mira, mira. Le apunta bien. Lo vio. Lo vio, ¿no? Pero miren cómo le hace el seguimiento. Mira. Le hace el seguimiento por dentro. Y él sabe que no puede dispararle. Entonces. ¿Qué hace? Le hace el seguimiento porque seguro él ve todo transparente. Entonces. Da igual. Si lo ve o no lo ve. Porque prácticamente. O sea. Si le puede disparar o no. Miren ese apuntado. ¿Vieron ese de vuelta? 160. 180. Perdón. 180 grados. O sea. De golpe. No se puede hacer una vuelta 180 con la mira puesta. Aunque tengas. Todo al máximo. No hay chance. Y miren eso. Miren eso directamente. Mira cómo mira directamente. Estaba campeando al otro. Está bien. Es un camper de mierda. Un asco. Pero mira este. Y mira cómo vieron cómo se le ha dado el auto apuntado para la casa, ¿no? Se lo vieron. Lo vieron. Lo vieron, guacho. Y todo el tiempo tiene ese auto apuntado. O sea. Termina de matar a uno. Y si a alguno cerca. La mira si le va a ir directamente para esa persona. Sea de donde esté que sea. Sea de donde esté. Mejor dicho. No sé ni hablar ya. Me pongo nerviosa. Me pongo nerviosa. Bueno. Miren. Acá está looteando el airdrop. Claramente. Saca una AWM. Miren esto. Que esto ya da un cáncer. Pero ya falta poco para que lo maten. Sí, gente. Lo matan por suerte. Lo matan y no la ganan. Yo te juro que si la ganaba. Me cortaba la verga y lo subía a YouTube, guacho. Porque no había chance. Mirá. Mirá ahí cómo se le va. Mirá ahí cómo se le va. Yo no lo hubiese visto. O sea. Está bien. Está el apareglu y todo. Pero. Boludo. Mirá cómo. Mirá. Mirá. Ahí le dispara. Es muy manco. Es muy manco. Porque ahí le pegó de una. No hace falta ni que apunte que le pega, guacho. ¿Qué le dice? Lorem de la salada. Boludo. Este, mirá. Ahí hay uno en el airdrop. Miren ahí. Miren eso. Mirá cómo lo mira. Trae la paleta y se la pone. ¿Vean cómo se le va el auto por lado para el airdrop? Justamente donde lo mata el otro. Si merece un aplauso. Denle una. Servicio a ese cabrón. Porque se terminó de llevar al hacker de mierda. Si la ganaba. Yo me mataba en pleno video, guacho. No, no. Son un asco. ¡Son un asco! ¡Miren eso! Así que bueno. Que te damos por finizado este hermoso. ¿Este hermoso? No. Hermoso no es esto. No es hermoso. Este asqueroso video. Espero que les haya gustado. Que se... Bueno, que lo hayan gustado. En realidad tampoco. No sé ni cómo hacer la otro, boludo. Ya sé que este video no es la clase de video que suelo subir. Pero bueno. Lo quería subir porque me agarró una bronca. Y sin querer lo había grabado entero. Así que dije. Bueno. Tengo que sacar un tenido con esto. Y va a salir viola. Así que bueno gente. Espero que les esté gustando demasiado esta semana. ¿Qué rey? Si ya estamos en el día 6. ¡Ay! Ya se acaba guacho. Ya se acaba. Apoyen con todo guacho. Like. Suscripción. Compartan. Porque me estoy matando guacho. Me estoy matando. Y así que si les gustó el video. Pueden dejar su rico like. Suscribirse. Que haya un montón en el canal. Si se hicieron no se mejoran con este hermoso video. Pueden comentar en un video abajo. Que ya está dejando el like. Corazón. Y obviamente contestando. Así que bueno gente. Si les gustó el video. Dejen su rico like. Y si no les gustó. Métanse. Un dedo en el ojete. No. No pares. Baby no pares. Subimos a tarima y reventamos. No pares. Que critican porque a ellos no les sale. Que critican porque a ellos no les sale.